Con la reanudación del Campeonato Nacional del Fútbol de Primera División, los equipos se tienen que comprometer a cumplir una serie de requisitos y protocolos. Precisamente, cada club deberá contar con al menos tres personas responsables en velar por todos los protocolos, como son el gerente general, el deportivo y el encargado de lo que es la comunicación. También, todo club debe incentivar la limpieza profunda de los camerinos, áreas comunes, antes de cada partido y también posterior a los compromisos. En el caso de los autobuses, que transporten a los jugadores deben ser desinfectados. Antes de ingresar, cada miembro del equipo debe limpiarse correctamente las manos, usar alcohol en gel y se exige el uso de mascarillas a cada uno de los jugadores, también integrantes del cuerpo técnico. Se permite que viaje una persona por cada dos asientos. Queda prohibido que los jugadores, cuerpo técnico, médicos y cualquier otra persona involucrada compartan el mismo automóvil al desplazarse de su casa al estadio o viceversa. Cabe indicar que el fútbol costaricense será el primero en América en regresar a la acción.